¿Qué onda? ¿Cómo estás, guardián? Bienvenido a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la ubicación de Shure de este viernes, porque sí, ya llegó y ya es viernes. La ubicación de este viernes es en Titán y nos vamos a transportar en la plataforma y vamos a seguir el siguiente recorrido hasta encontrar a nuestro amigazo Shure. En lo que vamos llegando, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ya que cada semana pues estoy dando la ubicación de Shure para que no te lo pierdas. También en esta semana al parecer hay un problema con la invitación de los nueve, más adelante lo voy a explicar. Primero vamos a ver qué es lo que nos trajo Shure. Ok, nos trajo este fusil automático que es exótico y se llama Buen Negocio. Está muy entretenido de utilizarlo, de hecho tengo un amigo que le encanta. Y lo que tiene es un cargador más grande, aumenta la precisión al disparar desde la cadera. También tiene otro efecto, mantener apretado el gatillo aumenta el alcance y la cadencia de disparo del arma. Y carga automáticamente la munición recogida. Esta arma está muy divertida, te la recomiendo si no la tienes. Disparas, el cargador es más grande, se va regenerando la munición poquito a poquito. Está entretenida, te la recomiendo. Ok, también trajo lo que son pantalones de la suerte exóticos para el cazador. Los disparos de precisión cargan una munición en la cámara de los cañones de mano guardada. Los cañones de mano están listos más rápido y son más exactos inmediatamente después de que se cambia cualquier arma por un cañón de mano. Hay un combo muy interesante con última palabra y algún arco, están muy buenos esos dos. Ahora, trajo hombreras del colmillo de la perdición del titán. Las bajas cuerpo a cuerpo de vacío otorgan energía de super. Mientras el escudo centinela está activa, las bajas de cuerpo a cuerpo recargan el golpe de escudo. El que extiende tu super al dar en el blanco. Estos guantes, si no los tienes y tienes un titán, cómpratelos. De verdad que ahorita están super rotos gracias a lo que es el evento. Están muy buenos. Recomendadísimo que te los compres si no lo tienes. También trajo alma de eones. Lanzar granadas otorga los siguientes aliados de culto de eones cercanos. Es decir, aquí hay varios exóticos de diferentes razas, por así decirlo, titán y todos esos. Y funcionan específicamente entre ellos, como que funcionan mejor. No los he utilizado mucho, pero pues ahí están. Ok, aquí está lo que es el engrama predestinado. Ya saben que este engrama te trae solamente cosas de año 1 y también armas. Así que ten cuidado, no te va a traer nuevas de renegados. Ok, aquí está la invitación de los 9. Hay un problema al tratar de obtener muestras Vex, ya que no aparecen enemigos en donde tenemos que ir. Hay un asalto y ahí sí aparecen bastantes enemigos. Pero no te lo cuenta como si estuviera en Cuenca de Elías, que es donde nos vamos a ubicar. Entonces Bunyi ya dijo que hay un problema y que lo están arreglando. Entonces simplemente tenemos que esperar a que lo arreglen para terminar lo que es ese paso de la aventura. En fin, yo me despido, que tengan mucha suerte, guardianes. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!